toda la mañana siempre arrancás con un mate o no? o café? si, toda la mañana con un cafecito o unos mates si, vamos a comprar unos mates ahora y bueno, viste, siempre tratamos que no se caliente por demás la paz, pero siempre con una cosa a la otra me di cuenta que chifre como vamos a hacer unos matecitos ahora y ya para el gimnasio si, ahora si ya para el gimnasio tenemos que entrar a Andalán para la pelea que viene el 14 de agosto y bueno, también espero a otro chico que parte del equipo y bueno, espero también a Panchito porque también, a otro chico que se mueve así que contento pero bueno, ahora la prioridad en el momento fue Brian, ahora mi hijo Lala y bueno, y Andalán para la pelea 14 también bueno, buenísimo, ahora en un ratito le vamos a mostrar a la gente un poco de lo que hacen ahí en el gimnasio con Alan y con también Alvarado si, si siempre entrando duro para para los chicos que pueden procesar y bueno, en el Yato, Argentina en la Estadera Médica toda la gente de Horacio Landa hay muchas remisiones bueno, siempre aguante aguante el Teo Castaño, eh que grande con el equipo, vamos estuve servido el Dr. Sanchito la gente que robo las estrellitas con esta poquita en el gimnasio a Rosario le faltó mucha rendición como dice, no llenes el agua hasta arriba además que se se va así y de paso ahorras hierba no, si se ahorra hierba vengo a ahorrar agua acá no, si se va así 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 bueno, Charlie bueno, Charlie, contale un poco a la gente como arrancaste con el boxeo a qué edad bueno, yo con el boxeo empecé de muy chiquito o sea, me gustaba de, 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 de pibes bueno, te voy a contar mis anécdotas y como empecé realmente bueno, fue así resulta que cité, pero se va así, de, 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 de los tr predictable' y такое, es una la pilota en esquina, un par de guantes, una raqueta al tiempo de 78, el tiempo de vela, ahí no se te acordás, o mucho más antes. Y bueno, yo empecé así, me hacía guantes en la esquina, me gustaba. Mirá, casualmente, mirá, con el tiempo, había en esquina, justo no me había ido nunca, ahí Digoye y Guatemala. San Justo. Sí, Digoye y Guatemala, ahí en la esquina había unos muchachos que tenían guantes, y yo iba para ir a ese guante con ellos, a ese guante en la esquina, todo. Después me fui para mi tío, o sea, en Buche, en Buche estaba mi tío Daniel ahí, estaba en Hugo, en la... bueno, la Gladys, la Chelita, todo. Bueno, la cosa que ellos, ahí, hacían guantes, hacían guantes, pero ponían con esas cortinas de... esas cortinas para poner para las ventanas, bueno, yo agarraban las cortinas y armaron los guantes con eso. Sí. Hacían guantes ahí, le colgó un corchito de un tirante y le pegaba trompadas, ya me gustaba de tío. O sea, la primera bolsa tuya fue un corchito. Sí, un corchito de sí. Un corchito. Gran. Bueno, la cosa que después de eso, bueno, yo... me gustaba el goceo, me... me puse a hacer ese deporte, me gustaba allá. Y como no tenía yo para comprarme guantes, nada, con mi hermano me movía una toalla en la mano. Y me ponía una caja de naranja en la boca como un cal. Y empezamos con eso. Y yo era siempre contundivo. Y así empezó mi... me gustaba el goceo. Y bueno, después con el tiempo me fui a los cuatro años para Santiago Letero. Porque era bastante rebeldón de chico. Bueno, mi mamá me dijo que le cayó con mi tío allá porque estaba creciendo. Era una edad bastante... bastante complicada, ¿no? Porque en el barrio había... Estaba el 20 atrás. Vos contábamos a pedir 20. La gente también... Yo vivía ahí. En el Visalia. Bueno, la cosa que... me fui para Santiago Letero. Ahí vi primero que se vó a pelear en un río. Y cuando se fue a ducharlo, fui a saludar, todo ahí. Ahí me te gusta armar. Y yo lo que he sido siempre el fin de semana, cuando había pelear tío, me llevó a la pelea, me llevó a la pelea. Bueno, ¿te das cuenta que te empieza a gustar el boxeo? Ya de adolescente, ¿no? 14 años. Sí, a los 14 años ya llegué, pues, hace los 15, paloicé. Vine de Santiago, mi mamá de Santiago Letero. Yo no soy un padre Patricio en el hospital, pero bueno. Fui en el que empiezo para el soldado y empecé a tomar boxeo, ¿no? Y cuando seguí, bueno, seguí al gimnasio del 20 de junio. Me preguntaba Mario González, que no solamente fue mi técnico, sino fue mi compadre. Y bueno, ahí empecé a tomar el malgusto boxeo. Ahí empecé en 3 meses y ya empecé a pelear. Y en 168 peleas de matriz en el 97, el 98. Sí, en el sentido de matriz, bueno, con la de profesional. Y bueno, ahí empecé yo con Mario González a, digamos, tener el deporte de junio, ¿no? ¿Él qué fue lo que más te inculcó? Manny González. Mario González. Mario González, perdón. Mario González, lo que me inculcó más a mí fue, en el primer lugar, la disciplina. La disciplina, la educación, el respeto. Y después me entró a corregir lo que es el boxeo, ¿no? Inclusive, yo no había terminado el colegio primario, me hizo terminar de noche. Entonces, ¿quién me dijo estas palabras? Si vos no estudiás, no terminás el colegio, yo no estudiamos el boxeo, yo no estudiamos el boxeo. Y bueno, así empezamos a pelear, salí y empecé a lo diseño pelear. Entonces, el boxeo amateur no era tan, no era tan como ahora. El boxeo era más, era de más, no había tanto cuidado que diseño, para los boxeos, para los boxeos, para los boxeos, para los boxeos, para los boxeos. Hice las primeras peleas en la presión argentina del boxeo. Bueno, así me inicié. O sea, hice una pelea de las estrellas, peleé con vos, era bueno. Después, por eso hice poquitas peleas, bueno, contigo, yo soy de una familia, y empecé a ganar mi familia, y bueno, después, por razones personales, uno de ellos tiene ejercicio con la familia, después, por una cosa, por la otra, fui haciendo más negocio, y no es deportivo también. Y después, empecé como técnico, bueno, y empecé a ir a salir como 6, 7, 8 pies en la selección argentina. Empecé a quedarme a ser campeón del mundo a mi pie. Y bueno, tengo también ganar a la ley campeón, saliendo también latinos, no lo recuerdo. Y bueno, estamos el acuerdo de oro acá para seguir creciendo, y bueno, hubo una pelea muy linda también con Charlo, ya que está. Sí, fue una pelea muy afana, o sea, ganamos porque cuatro puntos. Desgraciadamente frustraron a mi hijo y a nosotros, como latinos, y parte de Argentina como suerte, argentino que pide, pusimos todo, demostramos que tenemos ganas de seguir creciendo también, vamos a seguir peleando, pero Charlo nunca lo ganó, nunca lo ganó, o sea, ahí cuando se realizó, sabía que había perdido, pero bueno, entonces sí, la verdad que también los huentes también, no estamos confundidos con los huentes, cuando las juventud dijeron que sí, está bien, estaban mal, las tardes, una vuelta, estaban de vuelta también, fue todo, digamos, no ganó nada, porque en definitiva, sabíamos que ya estaba en el local y un montón de cosas que pasaron ahí, incomodidad, falta de respeto, pero bueno, igual peleamos como guerreros y la verdad me da un poquito de desazón, un poquito de bronca, un poco de todo, porque no somos los jugadores juntos, ni con el fallo, ni con el fallo, ni con el jugador, 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 pero bueno, ya está, se dio así, Dios hará, porque se dio así, pero ni con el jugador. Charly, ¿y ahora qué se vienen los próximos desafíos? Se viene la pelea de Alan, tenés otros chicos también que le enseñás boxeo acá, y bueno, me imagino que también a defender el título de Brian, y otros títulos, si se pueden ir a buscar también, ¿no? Sí, sí, bueno, ahora la pelea de Alvarado, pelea de 14 acá en Los Ángeles, en otro lugar, bueno, y ahora la pelea también acá en Los Ángeles, y bueno, tomo ansioso fue esta pelea, y bueno, tengo dos chicos más que me estoy enseñando, dos chicos más que me estoy enseñando, y bueno, voy a tratar de hacer el trabajo en el mundo con ellos para poder seguir sumando campeones, ¿no? Bueno, bueno. Yo siempre digo que soy un luchador, un laburador, y yo soy un formador, que da un poquito, y me cuesta un poquito más, ¿no? Pero tampoco voy sacando la barrera adelante. Pero te gusta enseñar, así que bueno, ahora vamos a ir mostrándole un poquito a la gente lo que hacés acá en el gimnasio, en el knockout boxing, y te dejamos porque bueno, tenés que empezar a trabajar. Sí, sí, bueno, la verdad que sí, gracias por todo, bueno, saludo a todos mis argentinos, a todos los latinos, a la raza latina, y bueno, gracias por todo, y cuando entré vuelta me dijo Brian, que me habla, que es, no sé yo, la raza, que a los puestos, somos luchadores, y somos guerreros de la vida también. Gracias por todo, y gracias. 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 Bueno, acá estamos en la primera vivienda que acá el Team Castaño vino a hacer, los campamentos, ¿no, Charlie? Sí, acá fue la primera vivienda con Brian y con Alan, y así los campamentos acá para pasar la carrera de Brian. ¿Qué año? ¿2015 más o menos? Sí, 2015 por ahí, sí. Por ahí está la casa que dejamos acá, y esta fue la primera casa que desfilamos. Ya, estamos, estamos todos juntos acá, todos los pibes, todo. Y bueno, compartimos acá, bueno, después estuvimos creciendo con el boceo, bueno. Y acá estamos, vine a pasar por acá para recorrer este lugar, que es un lugar muy lindo, donde empezó nuestra experiencia acá en los campamentos, y bueno, es vivir lo que es el boceo a lo grande, ¿no? Que en Estados Unidos. Así que bueno, decirle a todos los seguidores nuestros y a toda la gente que lo está acompañando siempre, gracias por el aguante. Y bueno, esta es la primera casa que, en un campamento, y me estoy viendo recuerdo. Cuando viniste acá por primera vez, ¿qué sentiste? Y la verdad es que la primera vez me sentía, nunca había ido a un avión, vine para acá, y bueno, me encontré con otro idioma, buena cultura, la gente muy cerrada, había unos latinos también, pero bueno, fue algo muy, una experiencia muy linda, que en los primeros se extrañaba mucho, a mí, de esas cosas, pero con el tiempo, a medida que venimos yendo para Estados Unidos, hace 6 años, ya uno con muchas rotundas, pero bueno, siempre recordamos este lugar, ¿no? Por ese motivo, quise pasar por acá. Qué grande. Bueno, vamos a seguir mostrando un poco la casa. De acá salían corriendo para allá. Para allá. Aquí está Charlie, nuevamente, en su hábitat, en su hábitat, en su hábitat. En su lugar, en el gimnasio, donde los pibes se le acercan y le piden consejos, le muestran peleas, y él ahí está, al pie del cañón, para aconsejarlos, no solamente como coach, sino también como padre. No, 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 no. ¡Guábbida de ahí, mami. y ah 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 es y 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 ¿Cuál es el secreto? El secreto en primer lugar, bueno, la disciplina, la dedicación, el esmero, la constancia, también el tratar de alejarse de los lugares donde, realmente de los lugares, porque yo vivo por la experiencia propia, de estar en la esquina, en la esquina de cuadra, reunirse con gente que tiene hábitos que vicios, ¿no? Así que bueno, y la única forma de salir adelante es que acá en la visión, en el depósito, en la visión me ayudó mucho como goceador y como técnico, no solamente laburo para enseñarle a hacer un golpe o querer formarlo como goceador, también lo formo como persona, trato de darle consejo, experiencia de vida mía, en la cual muchos chicos escuchan, en este caso estoy enseñando goceador como mí, pasaron varias generaciones conmigo ahí, hoy me lo agradece, a ver, hablando las mujeres y los pibes, voy a estar agradecidos, no solamente fui un técnico, también fui con un papá para ellos, simbólicamente, ¿no? Como se acaban de decir, con Mario González conmigo, y con muchos compañeros que estaban conmigo de gimnasio, pasaban mucho, bueno, venía para nombrar las simbólicas, pues yo lo que nombrá, pero cuando vengan, cuando salí adelante, está canalizado en el deporte, dándole duro, y con mucha disciplina, ¿eh? Y dedicarse siempre es un señor honesto, y si uno tiene el problema de visión, es tratar de pedir ayuda, y me la puedo saber adelante. Yo salí adelante, gracias a Dios, con mi esfuerzo, y mucho le pedido también, y hoy estoy con la historia, con mucho sacrificio, con mis hijos, mis hijos son un tipo de que los hijos sean conmigo, pero también, aparte de eso, lo quiero más como hijo que vos yo, así que, bueno, yo soy un deporte, uno analiza en el tiempo de vida, uno de los profesiones, pero es un hobby, así que, lo mío es el que me dieron con ellos, y bueno, hoy estoy acá, gracias a Dios, y a mi sacrificio, ¿no? Junto a mis hijos. Bueno, buenísimo, Charly, bueno, muchísimas gracias, y se viene el especial Charly Castaño. Bueno, ahora se lo han acompañado, muchas bendiciones, ¿eh? Aguante el team Castaño y toda mi actividad argentina, latinoamericana, yo se lo han de para el padre. 20 minutos. Bueno, fue una guerra, como dijimos, mi pibe tiene un corazón y unas pelotas de un toro, así que, bueno, contento por toda la gente que vino de ahí, argentino, también gente que va a entrar en el primer lugar también, a Contursi, a Rubín, a Nauro Sánchez, a todo el equipo, también a Estrellita, que también compartimos nosotros por el vendaje, a Ega, a todo, a todo el general, todo el equipo. Muchas gracias por todo, muchas bendiciones, así que gracias por todo, gracias por la vuelta. ¡Vamos, Charly! En Turciciu are three judges scoring this bout for Bringside, all from the state of New York, from West Nayak, Julie Letterman, from Flushing, Queens, John McKay, and from Rockville Center, Kevin Morgan. Introducing a referee, and the ring is the defending world champion, fighting out of the red corner, wearing white trunks with gold. Amigas, amigos, hasta aquí el especial de Mundo Colosa junto a Charly Castaneda, el tipo que se hizo de abajo y llegó a lo más alto del boxeo argentino mundial para quedar en la historia sin lugar a dudas. Por muchos éxitos más, Charly, espero que les haya gustado este video. Un abrazo grande y hasta la próxima. He is making his second world title appearance. Ladies and gentlemen, please welcome the undefeated, reigning and defending, WBA super welterweight champion of the world, introducing Brian, El Boxy Castanjo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!